Como técnico, dirigí gimnasia, dirigí Central Norte, dirigí Juventud Antoñana, B Nacional, dirigí, ya te dije, los 3 de Salta, bueno, obviamente los clubes locales también que dirigí, y después tuve en crucero como asesorante de campo de Iván Delfina. Bueno, venís a sumar tu experiencia y tus ganas de sacarlo a Sapla adelante. Sí, mis conocimientos y experiencias de lo que es el torneo Federal A, en el cual estuve trabajando hasta el año pasado en Juventud como asesorante de Pascuti, y después también el anterior en Central Norte con Uber, así que conozco el torneo ya hace bastante tiempo. ¿Qué te pidió la comisión directiva y qué le pediste vos? La comisión directiva me habló para que tratemos de sumar, sumar de a 3, y de mejorar un poco la situación en la que se encuentra el equipo. Y yo lo único que le pedí a ellos es que nos acompañen, que nos acompañen en el esfuerzo que realmente son los jugadores los que tienen que sumar y aunar esfuerzo para salir de esta situación. ¿Cómo fue tu primera charla con los jugadores, con el equipo? Tranquila, poniendo algunas pautas, algunos conocimientos para que nos vamos conociendo, o sea, algunas metodologías de trabajo, y más que nada darle la confianza que necesitan y calmar la expectativa que ellos tienen cuando se produce un cambio técnico. ¿Qué le pedís a la número 12, a la hinchada? Que lo acompañe, que lo acompañe a los jugadores, que lo aliente, que lo aliente, porque realmente hay buen material, hay buen plantel, muy buena gente, entonces yo creo que más que lo empujen ellos, como lo vamos a empujar todos nosotros de atrás para que ellos traten de revertir esta situación.